Ok, en el mes de marzo de 2020, nosotros estamos iniciando la primer maestría en educación, con especialización en la educación judía, a distancia y en español. O sea, esto significa que vas a poder cursar, cualquier estudiante, en México o en todo el mundo, un programa de maestría reconocido por la Universidad de Hebrea, en idioma español, dos cuatrimestres desde cualquier lugar del mundo, un mes en Israel. ¿Qué es lo que firmamos ahora? Firmamos un convenio con la Universidad de Hebrea, por el cual es un convenio de intercambio estudiantil. Estudiantes de la maestría, mexicanos o no mexicanos, que quieran hacer parte de su carrera en concurso de la Universidad de Hebrea, lo van a poder hacer y se la van a reconocer. Al mismo tiempo que estudiantes que estudian en la Universidad de Hebrea, van a poder cursar como parte de su carrera créditos de la Universidad de Hebrea. Entonces, esto, digamos, refuerza el hecho de que realmente vivimos en una sociedad globalizada, porque, digamos, ya el concepto de intercambio no incluye solamente que un estudiante tiene que viajar de un lugar a otro, simplemente se conecta con otra plataforma y puede entonces cursar su carrera. Esto enriquece, da más opciones, da más opciones de elección, da más opciones de estudios, digamos, en buen nivel y con focalizaciones diferentes. Esto es lo que firmamos ayer con la Universidad de Hebrea.